pues welcome welcome bienvenidos a una mini guía más de the legend of zelda tears of the kingdom en la cual vamos a estar consiguiendo la túnica del campeón la túnica del campeón la túnica azul del brazo de white pues está aquí también pero está en un sitio que está un poco inaccesible yendo a patas y que nos hemos venido al fuerte vigía vale la primera atalaya del juego vaya o sea no tiene mucha pérdida y nos vamos a impulsar porque porque obviamente el castillo de hyrule no podemos entrar de la manera convencional que sería a pata así que vamos a aprovechar un poquito el bug y vamos a tirar de parabela por cierto tengo mucha resistencia y os recomiendo tener la misma que yo mínimo un circulito extra porque porque para conseguir la espada maestra os va a hacer falta así que y para estas cosas también nos vamos a tirar siete horas en el aire así que viene muy bien tener mucha resistencia para viajes así de largos aún así no sé si voy a llegar fijaros que el saltito no ha sido tanto pero fijaros cómo baja la resistencia es una cosa bastante loca así que nada si os mola el vídeo o las guías y los dejando likes si eres nuevo pues suscríbete si te gustan todas puedes hacer miembro del canal dale al botón de gracias bueno ese tipo de cosas bueno como veis dos circulitos de estamina y no hemos ni llegado pero está pensado para que esto sea difícil de conseguir yo me voy a tomar con vuestro permiso una recetilla que tengo por aquí para la resistencia aunque igual no hacía tanto falta he dicho la única manera de colarse en el castillo este ostras hay un santuario la única manera de venir al castillo de canendorfer por ahora es así así que nada nos colamos donde haríamos la ese cofre lo quiero yo rupia dorada 300 rupias bueno ya me merece la pena ostras que bien ya puedo comprar armaduras que es que no tengo un duro perdón bueno nos venimos donde la pelea contra el jefe que sería aquí no una salita más abajo yo es que el castillo no me lo sé mucho la verdad bueno aquí tenemos otro cofre espero que sean rupias que rupias no ha visto en todo el juego la verdad espada real que puedo tirar pues cualquier cosa voy a tirar lanza no porque me gusta voy a tirar esto disculpad que es la primera vez que vengo aquí y me entretengo con cosas vale bastión central es aquí es aquí pero tenemos que hacer algo y ese algo ahora mismo no caigo que era creo que había que encender unas antorchas si estas dos puede ser bueno no hace falta ni usar arco al guardar de esto encendemos esto y encendemos esto otro y se abre un sitio aquí arriba a ver no era aquí en el trono oye la música la han renovado un poco y no está mal vale se ha abierto aquí cierto vale pues aquí dentro hay un cofre y ese cofre adivinar que tiene la nueva túnica del elegido así que nada esto ha sido todo espero que os haya servido y si es así pues déjate un like y ya puedes ir como ibas en el brezo de guay bueno yo voy a seguir explorando un poco por aquí no lo alargamos está hasta los 10 minutos como hacen los pro de youtube de todas formas no creo que haya mucho más seguramente sí pero claro nos hemos colado en el castillo de hirule lo cual debería ser más complicado que en el brezo de guay pero bueno si tenéis estamina y comidas de estamina pues os podéis venir volando es la única forma que hay por ahora a no ser que completemos el lore y luego pase lo que sea y el castillo baje por ahora es la única forma que hay ostras igual estos bichos me dan buenas armas bueno tenemos la espada maestra a ver ven creo que esas armas no son muy buenas a ver salta lizalfos ah yo iba a pillar el santuario eso si que lo podemos hacer la barda de piedra bueno de lizalfos azul potencia de 16 ostras pues igual si que me interesa voy a ir a por el santuario o por lo menos tocarle para poderme teletransportar cuando yo quiera ostras moblins hola bonde a tienen una piña en la cabeza puede ser castillo de jairu s2 voy a tocar el este para hacerlo ya cuando hagamos directo vale que por cierto os lo podéis ver esto ya lo dejamos tocado y ya tendríamos un acceso al castillo de jairu así que nada espero que os haya molado yo me piro de aquí si es así ya sabéis like suscribirse hacerse miembro botón de gracias todo lo que queráis y si podéis pues todo el combo así que un saludo a todos cracks y hasta la próxima y Gracias por ver el video.